Nosotros somos el equipo número uno, les vamos a exponer, Miguel Piterial, mis compañeras Luché, Miguel, Jesús, Isabel y Jean-Marie. Bueno, el tecido de Piterial viene en el griego ético y significa sobre, y tiene lo que significa papila. Este tecido es un óvulo con el que vamos a tener un contacto directo, como en nuestras células. Sus células se van a estar renovando constantemente y para poder indicarlo, bueno, una de las características principales es que estas células van a estar unidas muy estrechamente y no van a tener estación intercambular. Bueno, su ubicación en la superficie va a ser externa, como es nuestra piel, y este va a ser el desistivo. Va a estar todo desistivo en las vías respiratorias y en las vías purocentrales. A este tipo de epitelio le hayamos un desisterio. Después, en sus asilios internos con las cavidades estomacales, en los pulmones y en la cavidad cardíaca, se va a llamar el desisterio. Con este vamos a tener contacto. Y posteriormente vamos a tener el desisterio, que teóricamente va a recibir abandos hepáticos y sublinios. Bueno, sus funcionamientos son el resucreve desmiendo, como va a hablar bien, ya que si no estaríamos a prueba de su cola y nada se estaría protegiendo. También pues va a tener protección, también internamente, pues como van a tener el epitelio, pues va a producir, bueno, va a evitar que nuestros órganos estén como sopando y lastimándose. También va a tener la capacidad de absorber algunas moléculas para procesarlas. Va a secretar mojo y va a ser sensorial aunque es, este, bueno, carence de inervación, este tejido va a ser el que recibe nuestros, bueno, la sensibilidad y lo va a pasar al tejido nervioso. Bueno, a través de estas cosas. Bueno, la característica antiaquímica, como les comentaba, es que estas células van a estar muy unidas entre ellas y no va a haber un espacio intercelular. Van a contar con una membrana basal que nos va a servir para ubicar a nuestro tejido nervioso y también va a contar con una luz. La luz, por ejemplo, en las cavidades automáticamente, va a estar el desamago de los dos y lo que va en la luz, pues no hay nada, no va a haber pusido. O la luz en nuestro tejido, en nuestra piel, va a ser como las partes. Por ejemplo, que no hay nada en la cabeza, ¿sí? Queda claro lo de la luz, ¿sí? Bueno, va a ser a vascular en el alumno, esto significa que no va a tener, pues, los dos. Bueno, va a tener una respiración continua y va a estar unido a través de polaridad. Bueno, estas membranes van a ser polares y van a ser a través de la inflexión. La inflexión es un gusoma y el desoxoma, que es lo que nos explica aquí. ¿sí? Bueno, para poder identificar a nuestra, a nuestra estrategia, que sería la nuestra célula, por ejemplo, nuestra base, para poder ir a la inflexión, y nuestra inflexión, vamos a chupar la membrana basal. Esta va a estar como por debajo, bueno, no pasa un pique debajo, o de lado, ¿no? A través, le vamos a poder dar dirección. Y por arriba vamos a tener la luz. Nuestras células van a decir que son altas y anchas. Lo alto pasa a partir de la membrana basal, de arriba a, de abajo hacia arriba. Y lo ancho, entonces, por ejemplo, la fibra de ancho, en paralelo a la membrana basal. ¿Cara mencionar que este es el único tipo de tejido human, una tan animal, que se puede utilizar esta currera a partir de la membrana basal y la luz, ya que somos nuestra referencia para poder decir estas formas de descripción de la célula? Esa es la única que va a tener indicación. Bueno, diré que sí, perdón. Bueno, y la polaridad, bueno, la porción ocidental va desde la parte de la luz, hacia donde les comentaba, pues no va a haber nada. Luego nuestra porción lateral de las células, como su nombre lo indica, va a decir que la parte nacional que está dentro de las células, o del lado al lado, no está pronto. ¿Por qué pasarlas a la parte donde está la membrana basal, que es la que nos va a hacer lo mismo, para darle dirección a nuestras células arteriales? Bueno, aquí tenemos ejemplos de la polaridad. Ah, bueno, esa es la polaridad lateral, que es la que está entre cada célula. Este, entre cada célula, esos son los ejemplos. Luego está la polaridad esteratical, que es la que está más pegada a la luz, y la polaridad basal, que es la basal. Aquí tenemos otro ejemplo, en un epitelio cinquímico. El primero está la porción lateral. Bueno, la porción lateral sería en cada una de estas, la porción basal, la de abajo y la porción apical, que es la porción que está más pegada a la luz. Bueno, estas células están en un unidas a través de hemidesmosomas y desmosomas. Los hemidesmosomas son las uniones adherentes a la membrana basal. Estas manejan integrinas, que son las proteínas con las que trabajan, y dan resistencia y ingresan a esta unión. Y la unión de desmosomas son las uniones intercelulares, que están pegadas en las laterales. Esta maneja cadelina, que es su lipoproteína, y esto también contribuye a la estabilidad y a la presión que tienen estas células. Por estas uniones es que no existe tanto material entre las células. Cabe mencionar que estas estructuras no se van a lograr crecer en el microscopio óptico, ustedes manejamos el laboratorio, pero manejando un microscopio con electrónico, sí lograremos ver estas estructuras a detalle. Bueno, las formas básicas de las células que vamos a encontrar en este tejido, son tres. La primera es la plana, en la que podemos observar que el ancho es mucho mayor que el alto. Luego están las cúbicas, en las que tenemos un ancho más o menos de la misma proporción al alto. Y las cilíndricas, en las que la altura es mucho mayor a la anchura. Además, peculiarmente entre estas formas celulares, cabe notar las formas de los núcleos. Con las células planas, usualmente manejan una forma atribuida, y en el caso de las cúbicas suele ser un poco centrado, una forma agosférica, el núcleo. Y en las cilíndricas o aladas. ¿Qué puede variar su posición dentro de la altura de las células? Normalmente se encuentran más para la zona basada, el núcleo de las células. Bueno, aquí tenemos ejemplos de los tipos que les dejamos mencionar. Estas son las planas. Bueno, este es el núcleo, y aquí serían todas las células. Estas son las cúbicas. Estas son las células. Y estas serían las cilíndricas. Estas son las cilíndricas. Estas son las cilíndricas. Estas son las cilíndricas. Y estas son las cilíndricas. Las cilíndricas son las cilíndricas. lo simple, pero con los núcleos a diferentes actores. Y el transicional, normalmente este se encuentra en las vías urinarias, bueno, en el revestimiento de las vías urinarias y es una transición creciente, normalmente las células que se encuentran en la superficie son más grandes y son células poligonales. Bueno, también los epítulos pueden presentar estructuras especializadas, donde la creativización es una proteína que se encuentra tanto en zonas externas, bueno, en revestimientos externos e internos, y esta normalmente mantiene al epítelo hidratado y le da una protección. Normalmente lo podemos encontrar en la piel y en la lengua. Los sirios secretan mucosa y las microvelocidades permiten el paso de sustancias, y las microvelocidades permiten el paso de las sustancias a través de ellas, y su unidad básica son los filamentos de actina. Y los sirios, los sirios transportan líquido mucoso a través de los que se han visto. Además, también la actuación, además del movimiento y creación de corrientes en los órganos que se requieren de ellas. A partir de las estructuras que ya se estudian más profundo de biología celular, la estructura del propio sirio, por una manera, pueden moverse creando algo de corrientes. Un ejemplo donde podemos encontrar los estudios que están en la probabilidad de descontar, cuando va primero en las microvelocidades, cuando van a estar secretando una cosa y van a entrar en la parte más alta de las moléculas de los instrumentos. Bueno, ahora les vamos a hablar un poco sobre la nomenclatura del sentido estelial. Normalmente siempre se comienza con la palabra estelio, para no confundirnos con los otros estudios, nerviosos, muscular. Y también depende de la estructura y el tipo de células. Y después viene la forma de la célula, esa que domina la persona atical, viene siendo la plana, la cubica, la cilíndrica y de transición. Después sigue el grado de certificación, que vendría siendo el simple, certificado o pseudo-certificado. Y para terminar, sería la estructura especializada, que sea la creativización, los sirios y la microvelocidad. Esto va a depender del órgano y de la función de la célula, de la función de la célula, perdón, que tenga el órgano. Aún más lo que ocurrirá que el tejido de la epitelio de transición es que es la excepción a los demás tejidos, perdón, a los demás tipos de tejido epitelial. Ya que esta, tener una transición entre las células apicales, puede ser un poco difícil identificarlo como un tipo de tejido o la forma. Ya que estas células pueden presentar una forma de superficie apical, o pueden incluso llegar a disminuir su tamaño en una forma plana. Pero a partir de la forma de intervención de las células, podemos inferir que es este tipo de epitelio. Algún ejemplo sobre el nombre nomenclatora vendría siendo la palabra epitelio, seguida de plana, en este caso era la desclatificación de las células ya desclatificados, y la estructura especializada vendría siendo de la fina. Vamos a hablar también sobre los tipos de epitelios, existen nueve, de continuación los vamos a mencionar. El epitelio plano simple, su función principal es el paso de las sustancias. Esta cuenta con células planas, que son más anchas que altas. Su núcleo es ovalado. Y es basófilo. En el epitelio cúbico simple, la función principal vendría siendo la secreción y la absorción. Esta, como se puede observar, son células del mismo ancho y alto. Sus núcleos son basófilos y esféricos, normalmente se encuentran en el centro. Me faltó mencionar que éste se pueden encontrar en las glándulas y en los núcleos regales, y el epitelio plano simple se encuentra en algunos vasos sanguíneos, en cavidades cerosas y en otras estructuras más. El epitelio cúbico simple, la principal función también es la absorción y la secreción. Éste se puede encontrar en las glándulas, la vesícula biliar, el intestino delgado grueso, el colon y el estómago. Aquí podemos observar que las células son más altas que anchas, sus núcleos normalmente se van a encontrar en la membrana basal, son ovalados y son basófilos. Aquí tenemos otro ejemplo sobre el epitelio cilíndrico simple. Aquí se encuentra otro. El epitelio cilíndrico simple con microvelocidades, como lo mencionaba anteriormente, depende del tipo de células que maneje el órgano. Aquí se encuentra una línea alargada, muy basófila, es notoria en la parte artical, donde se encuentran todas las células cilíndricas con un núcleo vasófilo y ovalado. Bueno, pues en otro tipo de criterio, aquí se encuentra lo que es el epitelio planificado. Es que cumple con función principalmente la protección del organismo, ya sea la adquisición pical, se encuentra células planas, que es a partir de ahí donde inferimos el nombre de la célula. Pero por ejemplo, se puede lograr una transición de estragos en las capas de la estratificación, pero para nombrarlo como plano simplemente damos el nombre de las células que se denomina la protección apical. Como se muestra aquí a partir de la membrana basal, se muestra en la parte apical las células alargadas con sus músculos deprimidos, para poder identificarlo a pesar de que tengan células de diferentes formas en la parte basal. Bueno, este epitelio puede variar un poco con la creatinización, conociéndose como epitelio del plato plano estratificado, creatinizado. Ese se encuentra principalmente en muchas partes del cuerpo, pero en parte de las más abundantes y luces, tienen siendo las palmas de las manos y plantas de los pies, ya que forman una capa de protección a creatinización que permite al momento de un tanto tajo con el exterior, es importante tener esa protección del organismo. Este se puede identificar diferentes extractos, que vienen a partir del extracto de al lado basal, conocido en un buceano terminativo, basal. Bueno, en esta animación, esta es una fotografía que se usa para poder animar, para explicar de la mejor manera cómo se abre esta desmatificación del epitelio, ya que la parte que ha organizado en realidad son células que tienen transición hasta llegar a abrir la célula, pero pasando a ser de geratina realmente. Primeramente tendremos que saturar la membrana basal, para poder identificar lo que tiene siendo el extracto basal terminativo aquí imitado por esta línea de bosú, o un poco de luz que se aprecia con la animación. Posteriormente, estas células al acumular material celular, que se expande también con su forma celular y aumenta el tamaño de los núcleos, conociéndose como extracto que es espinazón. Entre los autores, difieren un poco el nombre de este y pueden nombrarlo a veces como extracto de malpibio, agrupando estos dos conjuntos sólidos. Estas células, al ir cambiando un poco los organelos y su orden celular, al igual que los núcleos se alcanzan a apreciar un poco más los ófilos, pasan a los siguientes trajes, cambiando de posición. Para así llegar al extracto en el cual la célula ya no nos cuenta con núcleos. O algunos núcleos se presentan, pero ya a finalizar su vida. Olvidándose más algo sobre extracto basal, este es el único extracto en el cual se lleva la división celular. Es también siendo constante para que el tejido siga vivo, cambiando de extracto de las células. Y por último se encuentra el extracto con el cual las células realmente ya no son celulativas, solamente son el vestigio de la célula totalmente creatinizado. Sí, realmente esto viene siendo también lo que vulgarmente conocemos con los talleres. Estos extractos son los dos. Cago mencionar que la comparación del tipo de extracto y este epitelio varía mucho de los organismos y también del órgano y zona en que lo estés tomando. Por ejemplo, en el sistema alimentario humano, dependiendo de la zona en la red, la proyección que requiera es el grosor que va a tener cada cápito en la región celular. Bueno, el epitelio que hemos identificado tiene una función de permeabilidad y está formado por varias capas celulares donde la más superficial es pública. Tiene células que están céntricas y son basófilas y se encuentran en la zona basal de la célula. Y este tipo de epitelio no es tan común y normalmente se encuentra en las partes finales de los conductos de los extractores de los extractores de glándulas grandes. Bueno, el epitelio clíndico se ha identificado. Este cumple su función de permeabilidad y formar conductos grandes. Además, se encuentran tableras grandes como la traje, el ángulo rankear y los conductos diferentes. Este suele encontrarse entre los puntos del aparato digestivo también. Lo que caracteriza este epitelio, para identificar lo del epitelio cilíndrico estratificado, es la posición de los núcleos que posiblemente se aprecia mejor en otras fotografías. Pero lo que caracteriza es los diferentes niveles de los núcleos, ya que a veces no podremos anteciar la división entre las células. Como se muestra este ejemplo, podemos identificar estos núcleos que no alcanzan. Como es notorio, las células aumentan su ancho a la parte cervical, logrando que entre dos células pueden hacer a que algunas células no alcanzan la posición de la luz. A partir de ahí, los nombramos como epitelio o estatificado. Y otras estructuras le damos a partir de ahí nombres como andadas, especialidades como los hilos entre o vellosidades. Aquí se aprecen otros temas, otros enjanos de este tipo de epitelio, en el cual se aprecen células diferentes, ya que el epitelio en particular, además, que da importancia en el momento de impartir el estudio de la organografía, es el estudio de estructuras especializadas particulares de los órganos, que cumplen con funciones diferentes entre el tipo de epitelio. Esto nos ha dado una corta del momento de identificar la organografía. Y por último tipo se encuentra el epitelio de transición. Su función principal es cambiar de forma de acuerdo a las necesidades presentes, reduciendo el número de capas a partir del cambio de la forma de las células. Deja a partir de la necesidad de los órganos. Se encuentra principalmente en órganos que requieran regular la cantidad de sustancias que necesitan cambiar el volumen, como vienen siendo las uretas, vejita y ureca del sistema urinario. Como se muestran las células, ya tienen una transmisión de tamaño. En este ejemplo se encuentra una fórmula común de cúpula, que se puede apreciar mejor en esta imagen, la forma aplicada de la superficie. Generalmente se describe como forma de cúpula en la óptica. En esta imagen, lo que se piensa en esta línea, núcleos como éste, el feto se encuentra en potencial. Para identificarlo y no confundirlo con el epitelio, el epitelio plan no es planificado, es manejar la comparación de los núcleos aplicables, ya que dependiendo si es algo más deprimido o es algo más grueso, y es como podemos identificar, además de la transición de las células, para no confundir esto de nuestro tipo de epitelio. Y gracias por su atención. Gracias por ver el video.